Fue identificado el cuerpo que fue hallado flotando ayer en playa de Toa Baja. Agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón informaron hoy que el cuerpo localizado a las 9.34 de la mañana de ayer a orillas de la playa en la carretera 165 cercano al Puente de las Banderas en Toa Baja fue identificado como Kenny Samuel Rivera Aponte de 24 años de edad. De acuerdo a la información preliminar una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre los hechos y al llegar al lugar se encontraron el cuerpo de un hombre flotando a orillas de la playa. Según se indicó aún se desconocen las causas del deceso y se espera por los resultados del Instituto de Ciencias Forenses para determinar la misma. El agente Juan Santiago Ortiz, supervisado por el sargento Julio Figueroa, del Corpo de Investigaciones Criminales, CIC, División de Homicidios de Bayamón, y el fiscal Ernesto Cabrera, se hicieron cargo de la investigación. Las autoridades se encuentran investigando los hechos en que una persona perdió la vida en una égida de Río Piedras. Las autoridades investigan el deceso sospechoso de un hombre en una égida en Río Piedras. El hombre fue identificado como Leopoldo Figueroa. La víctima, Miguel Ángel Mercado Bruno, de 72 años de edad, fue hallada sin vida en su apartamento por su hermano tras no responder a sus llamadas. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un crimen, las autoridades ahora creen que pudo haber perdido la vida por causas naturales, ya que padecía de alta presión y diabetes. No se encontraron signos de violencia en la escena. Los residentes expresaron su preocupación por la falta de vigilancia y condiciones salubres en la égida operada por la Administración de Vivienda Pública. Testimonios indican que la seguridad y asistencias prometidas no se cumplen, lo que plantea dudas sobre la gestión del lugar. La investigación sigue en curso para determinar la causa exacta de la por la que perdió la vida. Posponen vista de sentencia contra enfermero acusado de haberle quitado la vida a una adulta mayor. El día de hoy se esperaba la sentencia contra José Yamil Díaz Maimí, un enfermero que confesó haberle quitado la vida a Nelly Muñoz, una mujer de 71 años de edad, en un asilo de ancianos. Sin embargo, la vista fue pospuesta para el 8 de agosto debido a que el Departamento de Corrección no ha completado el informe presentencia necesario para que el juez emita la sentencia. Hay un acuerdo preacordado entre las partes para una sentencia de tres años de prisión y 18 años de sentencia suspendida. Díaz Maimí fue ingresado en prisión y se le canceló la fianza. La familia del acusado y los familiares de la víctima han mostrado tristeza y descontento con el acuerdo, aunque reconocen la necesidad de avanzar en el proceso judicial. Fue encontrado un hombre sin vida en carretera de Ponce, apenas 16 horas de haber salido de prisión. Un hombre que salió ayer de la cárcel de Las Cucharas fue hallado sin vida esta mañana a orillas de la carretera PR10, zona del sector Río Chiquito, en Ponce, informó la policía. Según el reporte policíaco preliminar, el cuerpo de Semio Omasa Onatal, quien tenía 55 años de edad y era vecino de Adjuntas, presentaba un golpe en la cabeza que aparentemente sufrió al caer en una cuneta. La uniformada indicó que al encontrarlo, tenía en sus bolsillos su certificado de excarcelación, sustancias controladas, y dos dólares. Masol Natal, quien tenía domicilio en Villas de Valle Verde, había sido arrestado en varias ocasiones, por posesión de narcóticos, la última de ellas, el pasado marzo. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, del Área Policíaca de Ponce, iniciaron la investigación y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, para que la autopsia determine la causa por la que perdió la vida. Juez federal, emite orden final y definitiva, de confiscación de relojes de lujo, y 35 mil 820 dólares, de Félix Elcano Delgado. El juez presidente del Tribunal Federal, para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marsuach, emitió una orden final y definitiva, de confiscación, de los cinco relojes de lujo, y 35 mil 820 dólares, del convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo. En el documento, con fecha del 18 de julio, el juez explicó que, el 12 de febrero, emitió una orden preliminar al respecto, pero, dado a que expiró el plazo, para hacer algún tipo de reclamación, respecto a las propiedades, la confiscación ahora es definitiva. Los bienes, serán enajenados de conformidad con la ley, dijo Arias Marsuach, refiriéndose a los lujosos relojes, que Delgado Montalvo, admitió haber recibido de contratistas, como parte del esquema de corrupción, y comisiones ilegales, kickbacks. En total, el gobierno federal le había confiscado a Delgado Montalvo, cuatro relojes de la marca Rolex, y otro modelo Pepsi, y un quinto reloj Bacheron Constantin, así como 35 mil 820 dólares. La orden preliminar de confiscación emitida el 12 de febrero de 2024, en cuanto a las propiedades descritas anteriormente, es definitiva, y todos los derechos, títulos, reclamaciones, e intereses de todas, y cada una de las personas, o entidades, en, y para las propiedades se confiscan, para los Estados Unidos, lee la orden. En el documento judicial, el juez reveló que el convicto exalcalde de Cataño, tenía un interés en las propiedades sujetas a confiscación, pero que, del expediente judicial, no consta ninguna petición relativa, a las lujosas prendas, y el dinero incautado. Desde la emisión de la orden preliminar, las propiedades en cuestión fueron incautadas, y custodias, por el negociado federal de investigaciones, FBI, en inglés, y la oficina del servicio de alguaciles de los Estados Unidos, U.S. Marshals. Tras asumir custodia de las mencionadas prendas, el gobierno federal, publicó debidamente, la notificación de la orden preliminar de confiscación, y también notificó directamente la orden a todas las partes en el caso, indicó el juez federal. El fiscal federal, Cetherby, agregó que el proceso fue enviado al convicto exalcalde, y su abogado, Juan Matos de Juan, pero, no se han presentado reclamaciones, desde la última fecha de publicación. Cualquier reclamación contra las propiedades, que no hayan presentado en este momento han prescrito, dijo. Por lo tanto, solicitó al tribunal federal, que emitiera una orden final, de confiscación de los bienes, una petición que finalmente acogió el juez, Arias Marzoach. Delgado Montalvo, se declaró culpable, a finales de 2021, por el esquema de corrupción, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal. El ex ejecutivo municipal, colaboró con las autoridades, lo que redundó en 12 convicciones, incluyendo alcaldes. El exfuncionario fue sentenciado a cumplir un año de prisión, y tres de libertad supervisada. Según el portal del negociado federal de prisiones, el convicto estaría en la libre comunidad, tan pronto como el 14 de marzo de 2025. El ex ejecutivo municipal, cumple su sentencia en la prisión de FCI Benetsville, una institución penitenciaria federal, de seguridad media, con un campo adyacente de seguridad mínima, en Carolina del Sur. Tiene 1.667 reclusos en total.